Bueno, estamos aquí entre chismosos de Paraná. El Internacional de Mambola. La calle, tirado siempre a la calle. Si Mambola no habla acá, vaya, yo lo digo yo. Saludos hermanos míos, ayúdenos, estamos aquí con el Pinter Nacional, mamá. Te demonao, para la calle. Un reposterillo. Hola a nuestra gente de la calle TV. Un beso a mi gente de la calle TV. Santa Petrocal. La bombón de este lado, mi amor, sintonizando a la calle TV. La calle TV. Muy dura. Te lo digo yo, Andy, Andy. Aquí con mi gente de calle TV. La calle TV. Calle TV rompiendo como el yoga, saludito, eh. Que sigan ahí señoras y señores con la calle TV. Y yo soy Luis Vargas y te veo también. One again, chino, aguacate en la casa. Ey, la gente de la calle TV no es bono. La gente de bono civil. Aquí estoy con los reporteritos, ya lo saben. Y si no. Y si no. Y si no.